Tenemos la debilidad bibliográfica, escribimos libros sin parar, publicamos libros sin cesar, los vendemos, porque la gente paga por comprarlos, y además hay personas humanas que guardan los libros. Yo he perdido mis propios libros originales. Mira, este me queda el mío, pero me lo tienes que devolver, por supuesto, nunca lo he vuelto a acatar, etc. Compro mis propios libros ahora en toda colección. Yo soy un manirroto, pero hay gente que guarda libros clave. Y ahora llega Rosana Laviada con esta obra, sin duda maestra, maestra de costumbres, de Errejón, que es con todo, con todo. Maravilloso, sí, está muy minusvalorado el ensayo político escrito por políticos. Yo los guardo todos porque dan mucha información. Menudas pistas dan que luego se arrepienten, no me lo has dado. Y ahí, por ejemplo, Errejón cuenta, bueno, lógicamente, pues su trayectoria, sus inicios, su época en Bolonia con Iglesias, su larguísimo noviazgo con Rita Maestre, de nada más y nada menos que siete años, y habla también mucho del neoliberalismo, al que él achaca todos los males, incluso su mal personal, ¿no?, que ahora mismo está padeciendo, ¿no? Ayer había un meme que decía, es que me han puesto liberalismo en el colacán. Sí, 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 sí. Pero esto por la boca muere el pez. Y en el libro de Luca Constantini, que estuvo aquí presentándolo, ahí cuentan las historias de encubrimiento de delitos sexuales de un asesor suyo, pederasta. Ocho años lo estuvo tapando después de una denuncia internacional, y echó a dos de Izquierda Unida que lo habían denunciado. Y es escalofriante porque ella, efectivamente, es la trilogía, o con esto acaba la trilogía de Podemos-Luca. En las primeras habla también de ese bar donde ligaban Monedero e Iglesias y acosaban a las muchachas, a sus estudiantes, a sus alumnas, efectivamente. Y en este cuenta con todo lujo de detalles Luca como la propia Yolanda Díaz es quien lleva el ordenador de Santa Elíces, pero a una estancia superior, con lo cual la denuncia que habían puesto los dos militantes de Izquierda Unida quedó inmediatamente anulada. Se archivó la denuncia puesta por Yolanda en un lugar donde, bueno, pues no sé si conocería a alguien o tenía algún tipo... La presentó para que dijeran que no. Efectivamente. Siempre hay un juez amigo, de guardia, que tú sabes a dónde hay que ir. Y ocho años después se lo llevó al Parlamento, seguía... Estaba de presidente ya feo. Bueno, pues con sus contactos y en un momento en el que esta persona trata de dar un paso más allá, aparte del consumo de pornografía infantil, ya iba a contactar con unas menores y establecer contacto con ellas. Veiras es cuando interviene Estados Unidos, cuando... Porque estaba dentro de una red... De una red. ...y compartían el contenido pornográfico de menores, menores, muy menores. Y cuentan que Veiras, en un ataque de ira, se presenta en el despacho de Yolanda y le dice, gritando, ¿a quién me has traído aquí? ¿A quién me has traído aquí? Veiras... Porque la policía fue a detener... Veiras, al que estaba traicionando ya en ese momento. Ya lo traicionaba, pero él dice, bueno, es la primera que me traicionó y todavía está perplejo, ¿cómo me pudo engañar? Chico, eres uno más, o sea, ponte a la colma. Pero bueno, Veiras, que estaba en el psiquiátrico, o sea, Veiras, Veiras, muy brillante, pero en fin. Ese tío con unos 90 y 120 kilos preso de ira, yo lo he visto en el Parlamento de Galicia, cuando se enfadaba, pues le asustaba, ni fraga, ni nada. Veiras es el que era... Pero luego, como es muy educado, es un tío oculto, pues se le va la fuerza por la boca. No, no solo por la boca, también. Una vez ahí le fue a golpear la mesa a Feijó, que estaba Feijó. Sí, pero en la mesa. Ahí, y le dio unos pulguitazos en la mesa, Feijó se quedó así como diciendo, ¿qué le pasa a este loco? Bueno, que está loco. ¿Está loco? Sí. ¿Está loco? Sí, pero bueno. Está loco, pero... Tiene un eximente. Pero la tradición de Yolanda Díaz la vio perfectamente. Hay que reconocer que en el récord Guinness de... Está disputado el récord Guinness de coherencia en la izquierda. O sea, tenemos a Tito Berni, que salía del Paz Sombras y se iba directo a buscar la ilegalización en el Parlamento de la Prostitución. No, el día que legalizan, que ilegalizan la Prostitución, lo celebran. No, el día que cierran por la pandemia, él se iba a un hotel que estaba muy cerca del Congreso a montar sus orgías. Y habían votado esa misma tarde, que luego se van a Ramsés a cenar, y a lo otro, a Sombras en el Viso, que ahora han tenido que cerrarlo, porque desde que se hizo famoso, la gente acudía. Colapsaba. Había cola para entrar. Había cola de socialistas. Bueno, es que arruinaron el negocio. Es de una familia y la empleada del hogar que tienen ahí está ya cansada de decir, a ver, que aquí vive gente honrada, que nos dejéis en paz. Que no está el negocio de antes. Vale, ya, pero claro, la gente no se ha enterado. Va allí, como es un sitio en el Viso. Sí, sí, no, no. Centro de Madrid, das un paseo. Está bien ubicado, eso sí. Está pegadito a la casa que alquiló la trama del PSOE para Delsi. Está pegadito. Claro, la ventaja es que cruzas la calle y ya tienes pleno servicio. ¿Quién se atreve a decir hoy que hay silencios que matan, porque todos estos han callado? Cristina Fallaras acaba de hacer unas declaraciones. Claro, está viviendo un momento de gloria absoluta. Por sus obras periodísticas no, pero mira. Dice que desde que se denunció por primera vez el pasado lunes, el primero de los casos, ya son 12 las mujeres que se han puesto en contacto con ella para denunciar casos similares. Ella dice que no son denuncias, que son testimonios. Y ya, y esto me parece muy interesante, no solo he vinculado a Errejón, sino dice que a todos los partidos políticos. O sea, ya está cambiando y desviando un poco el foco. es que ella es servidora, podemita y sanchista, pero las denuncias o se hacen en los juzgados, o son calumnias. No se hacen así. O están en un juzgado o son calumnias. Sobre todo si las filtras. Aquí se le está... A una denuncia te vas al tribunal, la depositas, la dejas en poder de la policía, la policía la tramita judicialmente, y si no, lo que estás haciendo es cursar una supuesta denuncia anónima que efectivamente... Si no, lo que estás haciendo es una operación sincronizada para acabar con este. De la mano de el que salía en Televisión Española ayer diciendo, con cara de circunspecto, diciendo, bueno, lo de Errejón me parece terrible, qué final más siniestro, ¿no? Para siniestro el tuyo, para siniestro el tuyo. Si hay alguien que tiene un pasado siniestro, eres tú. Luis, ¿te acordarás de cuando estábamos en OK y que estuvimos mirando porque nos llegaban denuncias, efectivamente, de que había un montón de personas dentro de Podemos, de chicas... acuérdate la del círculo de Podemos, yo no estaba todavía en OK, pero tú lo sacaste, tú lo destapaste, tú y Miguel Ángel Pérez lo destapaste. Con denuncias de acoso sexual, pero que nunca jamás las oficializaban judicialmente, es decir, nunca las convertían realmente en una denuncia, que era una especie de chaucha. Se convertían en una herramienta de ascenso. Y nunca jamás llegaban a ningún sitio. Yo no sé si estas que están saliendo ahora, las 12, vamos, esto de verdad debe ser el nuevo ejercicio de... Bueno, las 12 quiero verlo, porque yo solo he visto a una que es una actriz, no sé si ahora está en paro, creo que están zapeando, zapeando y tal, porque han fracasado. Se ha hecho un mito, se ha hecho un mito. Y a mí, cuidado con el mito. En los juzgados, sí. En los juzgados. Hemos pasado de la pandemia sincronizada a la pseudo-denuncia sincronizada. Tiene un tufazo a operación política de muchísimo cuidado, porque si son las antiguas que las han tenido en remojo o qué, las denuncias. Bueno, y es que es de vergüenza. Y ahora porque dicen todos los partidos. ¿Cómo que todos los partidos? ¿Cómo que todos los partidos? Si lo hubiera, anda, que no habrían denunciado a Miguel Ángel Rodríguez, al novio de Ayuso, al tío de Ayuso, a un sobrino de Ayuso, a uno del pueblo de Ayuso, a uno que la vio una vez, Ayuso, otro que en Nueva York saludó a Ayuso. A mí lo que me parece más grave de todo, y es verdad que todos los que en algún momento hemos pasado por el Congreso de los Diputados, nos damos cuenta de que hay una cierta endogamia, ¿no? Se puede decir. Allí entras en un mundo aparte, en una esfera absolutamente aislada, en donde políticos, funcionarios, periodistas, secretarios, personal de la casa, bueno, pues interactúa durante muchísimas horas todos los días de la sala. Ahí, Rosana. Entonces, ayer, cuando salen periodistas de renombre, muy vinculadas a publicaciones de izquierdas, diciendo, bueno, es que todo esto se sabía, todo el mundo lo sabía. Bueno, perdón, todo el mundo lo sabía, ¿y por qué no lo habéis denunciado? ¿Por qué no lo habéis denunciado? Porque es de los suyos. ¿O es que no se puede denunciar? Claro, pero vamos a ver que la tradición, yo hoy en la columna del mundo recuerdo, la tradición de los comunistas desde Lenin es violar. En la Pravda, lo saco en memoria del comunismo, que yo cuando lo vi me quedé atónito. En la Pravda, oficial, órgano de Lenin, felicitando al Ejército Rojo por violar a las burresas de San Petersburgo cuando les hacían limpiar las letrinas de los cuarteles del Ejército Rojo. Les hacían el honor de violarlas. Y estaba una delegación de feministas de las primeras de Spanjord, el matrimonio de Sidney Webb y su estúpida señora y tal, una célebre anarquista que estaba ahí, Colontay, Alejandra Colontay. ¿Crees que alguien se acordó de que eran mujeres? Muchas menores raptadas de su casa. Por supuesto que no, los camaradas tienen derecho una expansión, pero es que luego esto continuó. Beria recorría Moscú en un coche y entonces cuando veía a una siempre muy joven, tenían que ser muy jóvenes, directamente la raptaba, la violaba, si se portaba bien la perdonaba y si no la mataba. Pero esto es normal. Mao tenía un tren, un tren, que era para recorrer, me parece que eran 27 sedes que tenía él, 27 presidencias que estaban siempre en funcionamiento por si llegaba el gran timonel. Y cuando llegaba a un sitio, el partido le proporcionaba 20 o 30 vírgenes jóvenes que eran hijas de grandes cargos del partido comunista en esa región. El Che Guevara fundó el primer campo de concentración para homosexuales, la UMAP, la Unidad Militar de Ayuda a la Producción, que ponía, que era solo para homosexuales, ponía el trabajo os hará hombres. O sea, lo de Hitler en los campos de concentración para judíos era Arbeit mas frei. O sea, el trabajo os hará libres, libres porque vais a morir, entonces, bueno, pero este os hará hombres. Pero es que toda la historia Daniel Ortega, el comunista de Nicaragua, ese violó a su hijastra y además luego la entregó a la guardia, denunciado por la propia herida. Pero esto es el pan nuestro de cada día. Hace muy poco, en Albertí Tere Fernández, es decir, Alberto Fernández, presidente de Argentina. Otro calcao a Errejón, se titulaba el primer feminista de Argentina y luego resulta que le pegaba unas palizas a la mujer que encima lo ha grabado. Evo Morales con una menor y en una red de trata de menores que llega a México. Con 15 años y dejándola embarazada, con 15 años. Pero lo que decía Rosana tiene toda la razón y aquí ha habido un pacto de silencio que incluía un mensaje político. El mensaje político es la alianza de derechas es la que está en estos momentos anulando los derechos de las mujeres. Ellos no son feministas. Los que defendemos a las mujeres somos los de izquierdas. Y en ese pacto de silencio ha cabido de todo. Ha cabido de todo. No se podía denunciar a nadie de la izquierda porque rompemos el mensaje. Porque claro, Vox más PP, PP más Vox están atentando contra las mujeres. Son la violencia del género. Entonces, ciudadanos, efectivamente. Claro, Albert Primo de Rivera, decían, y con esto las palomeras, palomitas y empalomadas. Pero esta es una cuestión de fondo. La ley de sí es sí es una ley contra las mujeres. Porque las mujeres tienen derecho a vivir en un estado de derecho igual que los hombres. Tú no puedes anular el estado de derecho en favor de las mujeres porque la mujer puede ser buena, mala o regular. Aparte que el acusado también tiene madre, también tendrá hermana, mujer, hijos o hijas o lo que sea. No, la ley del sí es sí que empieza con la basura de la manada que se tragó el Supremo, que defendieron los más ilustres penalistas yo cuando eso lo revisé para la vuelta del comunismo me quedé atónito porque además había empezado ya el feminismo histórico del PP a luchar contra esta gentuza. Algo uno que hubo un voto particular, ¿te acuerdas? Bueno, pero es que además nadie, el Supremo tuvo los santísimos de recalificar y condenar algo que estaba ya juzgado y condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra sin ver el vídeo que además no tenían derecho a ver. No es agresión, es violación. Le decían los de Bildu y los de Podemos y al final se unió el sanchismo y tal. Pero las feministas históricas del PSOE estaban horrorizadas con eso. Y estas fueron las que alegremente te decían que el violador eras tú. Alegramente. Yo quiero poner el fin de énfasis en Yolanda porque ella salió a decir con mucho sinismo como es habitual en ella y mucha hipocresía bueno, como vicepresidenta de España quiero decir. Sí, sí, efectivamente como vicepresidenta de España deberías si lo de Rejón termina siendo ya lo dirán los juzgados si esto acaba siendo verdad tú fuiste cómplice porque tú un año y medio estas denuncias se conocen efectivamente de hace tiempo. Hace un año con nombres y apellidos lo denunció año y medio. Es decir, hace una semana nos pusimos a investigar porque si hace un año una chica con nombre y apellido porque estas las desfalladoras eran anónimas pero esta con nombre y apellido lo contó con nombre y apellido ¿y qué pasó? que la ex jefa de gabinete de Rejón Loreto Arenillas que es diputada autonómica en Madrid la que salía en un móvil con un fotopene diciendo que la habían agredido que estaba harta de que la acosen sexualmente y demás fue ella la que fue a intermediar con esta chica para que no presentara denuncia que es la que dice que Rejón le deslacula la narración de ese hecho creo que es el mismo o a lo mejor es otro porque es que son varios se produce un evento en una discoteca de Castellón creo recordar en donde está Rejón invitado es como un acto feminista y demás y acaban todos en un festival efectivamente entonces ella está en la pista de baile y de repente nota una mano que se le acerca y que le toca le roza la espalda se aparta ese Rejón de nuevo lo vuelve otra vez a intentar la mano en la espalda que se le acerca le vuelve a apartar ya la mano ya en la tercera ocasión ya no se sitúa en la espalda sino en el trasero bueno esta chica se pone mal lo denuncia y llega todo un grupo de gente de guardia de corps alrededor de Rejón tratando de mediar con la muchacha dicen bueno vamos a mediar hay que hacer porque es Rejón hay que mediar vamos a mediar para resolver esta situación para que la derecha no aproveche exacto esa es la mediación que quieren hacer exacto porque el mensaje es que la derecha es contraria a la mujer es la violadora de los derechos lo que acaba de contar Rosana es literalmente lo que nos contaron cuando estuvimos mirando todos aquellos casos le decían no no tenemos una especie de cinturón que en el momento en el que te ha pasado algo de esto intentas denunciarlo el cinturón te rodea y te convence de que es mucho mejor porque el proyecto es lo importante y como el proyecto es lo importante el proyecto de la izquierda si tú vas en contra de ese proyecto vas en contra de la defensa de las mujeres y dices perdón un momento o sea que si yo denuncio un acoso sexual un abuso sexual estoy yendo en contra de la defensa de las mujeres o sea es maravilloso el tema de sus mujeres que en realidad están defendiendo a sus hombres las camaradas defendiendo a los camaradas cuando violan mujeres a las que el propio rejón en un chat se llamaba por ejemplo mi zorra te llamaban zorra directamente es decir zorras hay un chat en el cual el rejón llamaba una mi zorra insisto que esto después en los juzgados se decida pero las pruebas están ahí pero no todo lo legal ¿por qué la vicepresidenta de España ¿por qué la vicepresidenta de España tardó tanto en investigar esto cuando había una denuncia si lo había hecho con un pederasta ¿por qué lo tenía porque la misma que ¿por qué presentó el proyecto de sumar Yolanda Díaz al ladito de Mónica Oltra o sea ¿por qué lo hizo? ¿por qué lo hizo? que está en estos momentos recuperado su caso obviamente porque por supuesto que se tapó una denuncia de su marido abusando de una menor y se persiguió a la menor y a la pareja de la menor les echaron de su trabajo y le han quitado los hijos esta gentuza que ahora presume de bueno eso lo han hecho en las televisiones estas de Lechero y compañía bueno hay que ver ahora que se criticó a Mónica Oltra se le acusó no se le sigue acusando porque ahí está la víctima que lo demuestra tapó la violación 14 veces 14 veces de una chica que tenía entonces 14, 15 años y luego cuando la llevaron a juicio la llevaron esposada que fue la juez cuando ve que le lleva la bofia porque eso es la policía de Marlaska la bofia dice pero quítenle las esposas a la víctima una pregunta el PSUEL no lo sabía también cuando necesitó los apoyos de sumar claro que lo sabían pues claro que lo sabían Federico la operación de cómo le echan a ella a la que ya es mujer evidentemente que ya tiene familia y tal y que era niña en aquel momento de cómo la echan del hospital cuando ella es mayor de edad con su pareja se le presentan porque es un hospital privado acogido al concierto de la comunidad en manos en aquel momento del Partido Socialista de Compromís y de Podemos estaban ahí todos en el famoso pacto del botánico se presentan allí y le dicen literalmente que si quiere mantener las condiciones tiene que echar tiene que hacer un despido y cuando le dicen bueno ¿de cuánto es el despido? dice de dos de esta chica y de su pareja la negociación para echarla fue así es decir fueron a por ella condicionando el acuerdo de concierto de un hospital es decir estaban dispuestos por cierto la responsable social era Mónica Oltra si la llevaron esposada a declarar ¿te acuerdas? que tú persigas a una persona que ha sido abusada por tu marido que ha conseguido rehacer su vida que ha conseguido rehacer saliendo de la marginalidad una familia etc y vayas a buscarle y le pongas como condición al hospital que tiene que despedirla a ella y a su novio a los dos no despedieron al niño de puro milagro bueno hay una tradición yo si te creo hermano esto es comunismo puro porque ¿qué es lo que hay en vez del estado de derecho con esa ideología de la manada? lo que hay son los juicios populares de Moscú es decir tener un Vichinsky ahora se llama García Ortiz Vichinsky que te acusa de lo que sea y tú a cambio de que no maten a tu familia tú te acusas de lo que te digan hay un programa que es una película que está en Filmin de Lonica que es el mejor documentalista del mundo que tiene una obra maestra que es en la muerte de Stalin que se llama Funeral State que es que es la muerte de Stalin como la dan todos los telediarios de la Unión Soviética con todo el uso horario para que yo te lo mismo te salen asiáticos que calmucos que caucásicos en fin es una cosa espectacular además las imágenes con una gran calidad pero tiene uno que es el seguimiento del primer juicio político de Vichinsky el llamado de los ingenieros entonces claro ellos saben que es curioso porque le quitaban los pantalones para que los acusados tenían que estar sosteniendo los pantalones todo el rato siempre la humillación simbólica cuando el juicio hay un grupo de dos mil personas escrachando a los acusados pidiendo la pena de muerte para los acusados los acusados no sabían bien que es lo que tenían que decir hay uno que se declara espía británico y japonés será británico o japonés no no británico y japonés ni sabía inglés ni japonés ni había estado nunca en Japón ni en Inglaterra ni conocía a nadie pero precisamente por lo absurdo eso demostraba su sumisión y a cambio no mataría a su familia porque por supuesto él iba a la cárcel o al paredón esa fórmula es exactamente la de la manada no es agresión es violación porque lo digas tú pues lo consiguieron y aquí se rindió el supremo se rindió el partido popular se rindió ciudadanos hay que recordar lo que pasó con esa ley cuando ciudadanos es la primera creo que fue Marta Rivera de la Cruz que estaba en ciudadanos que dice bueno que es esto de acabar con el estado de derecho solo la palabra de una señora sea mujer sea lo que sea oye la famosa violencia de género es que si es de género ya es otra violencia ¿por qué? ¿por qué? le costó el puesto le costó el puesto sí señor el documento el comunicado de Rejón ayer yo creo que es el documento político histórico más importante de los últimos tiempos junto con la carta de Sánchez las cartas a la ciudadanía de Sánchez la verdad es que claro esto es para analizar porque él achaca digamos a la primera línea política y a la sociedad actual en definitiva el problema que tiene él no tiene ninguna la primera línea política ya se le veía neoliberal ha desgastado mi salud física mi salud mental y mi estructura afectiva y emocional creo que esto es algo la gente tiene afectos él tiene estructura nota la diferencia creo que esto es algo que en mayor o menor medida experimenta toda y todo el que esté en esta posición durante un tiempo prolongado es decir que viene a decir que los 350 diputados que están en el hemiciclo y los senadores son todos neoliberales y esto genera una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica con compañeros y compañeras de trabajo con compañeros y compañeras de organización con relaciones afectivas e incluso con uno mismo esto es comunismo puro es decir yo no soy responsable de nada es la sociedad pero quien ha metido mano quien ha abusado de una mujer quien ha agredido quien ha atacado tú no es la sociedad mucho cuidado porque esto lo vincula con la salud mental y hoy ya y me entristece ver informaciones por ejemplo hoy en el confidencial hablando o contando que Rejón llevaba en terapia por adicción al sexo y otras sustancias porque si no están claro pues ya están lo de siempre saliendo una víctima bueno que lo he confiado oye mira año 18 es tremendo año 18 se filtra la famosa historia de que él seguía que le encantaba y tal un rapero llamado Gangsta Costa en el año 18 hace 6 años ella estaba con el síndrome ya estaba con tratamiento estaba en salud mental ya la había afectado le había carcomido el virus del neoliberalismo porque el amigo al que él defendía decía perdón por las expresiones pero es la letra de su canción dilo puta te va mi estilo yo la zurro en los labios no dice nada me agarra de los huevos escupe y traga en sus tetas y en su cara cuando defendía a este cantante Rejón ya estaba bajo el síndrome del neoliberalismo o le ha llovido estos últimos días es que hay que tener una cara muy dura no es típico del comunismo es la sociedad yo no tú eres el que ha matado a un señor no he sido yo si su propio jefe se definía como un psicópata marxista cuando decía que había que azotar a Mariló pero yo lo entiendo como fantasía sexual pero esto no es una fantasía sexual que comentas entre machilulos no no estos son delitos que comete un tío que tiene una situación de poder que de representante público que cobra del dinero de todos no es una empresa particular y que encima ha dado clases de ética a toda España y que encima ha hecho que a unos de la manada le rejuzguen un tribunal supremo que es de vergüenza que decían otro caso parecido que es parte de ese tinglao de cargarse el Estado de Derecho el de Juan Arribas el de Juan Arribas ¿quién dijo que Juan Arribas tenía razón en secuestrar a su hijo y convertirlo casi en un despojo escolar? bueno como que no la llevaba a los colegios y luego yo con él lo tenía en unas cuevas y tal ¿quién apoyó a Juan Arribas aparte del PSOE? Mariano Rajoy y Albert Rivera por cierto la exnovia de Arrejón Rita Maestre alias Pitita se acordaría de cuando por ejemplo Arrejón intentó frenar una causa contra acoso de acoso sexual contra Pablo Soto ¿te acuerdas de Pablo Soto? sí bueno que lo inventaron precisamente era la época de la morita que llamaba Arrejón a la marroquí que decía pues que Pablo no sé qué le pasa con la morita hemos abandonado hasta el polisario por cierto luego utilizaban acusaciones falsas de acoso sexual como la que lanzaron contra José Manuel Calvente cuando Calvente empieza a denunciar este partido ni es un partido ni nada aquí hay un tráfico de cheques sacados de las finanzas del partido mucho cuidado que le hicieron le colgaron una acusación falsa le acabó costando 35.000 euros en indemnización a Podemos si es que todo ha sido igual esta gente efectivamente gángster y unos cínicos han estado acusando de todo lo que ocurría adentro han estado con un pacto de silencio han estado con ese pacto de silencio con los medios de comunicación porque había que darle cauce a la causa de la izquierda la que lo sabía está en Moncloa como siempre porque todos los caminos de todos los escándalos te llevan al mismo sitio que es la Moncloa hay una historia y ahí está en Holanda esta lo sabía Sánchez es igual lo nombró portavoz aún a pesar de las denuncias que ya había Jolie como vicepresidenta de España dimite si tienes un poco de y salió ayer diciendo que en un tiempo récord de 2 horas y 35 minutos habían dado verosimilitud a las denuncias es que no se te cae la cara de vergüenza y lo de Madrid diciendo que fueron ellos no 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 que fuimos nosotros los que lo avisamos y tal claro Rita Maestre lo que ha hecho es retuitear en su en su Instagram y en su Twitter X el comunicado de Más Madrid en el que bueno viene a ha sido Más Madrid la que ha obligado a Yolanda a echar a Errejón ¿por qué? pues porque quieren quitar que necesitan un sitio y porque Mema aspira a ese lugar exacto claro ahora están yo escribí lo escribí en el mundo y le dije aquí vuelve Podemos vuelve Podemos que quien sobran dos personas sobraba Errejón porque es testigo de otra época y sobra Yolanda Díaz ¿qué va a pasar lo próximo? ya verás Yolanda Díaz ni seis meses dura si se come el turrón bueno el medio que lo da el medio que lo destapa digamos de alguna manera es público que es el medio oficial que le queda a Podemos pero Mema tampoco puede decir mucho porque en esa secuencia que se ha recuperado en las últimas horas en la asamblea de Madrid en donde Isabel Díaz Ayuso se dirige directamente al que era diputado en aquel entonces de la asamblea regional a Errejón diciéndole que no le iba a consentir que se dirigiese a ella como lo hacía y que él estaba todo el rato mirando el teléfono móvil con una falta de respeto absoluto sin mirar a la cara al lado la que estaba la que estaba sintiendo todo la que estaba ahí ratificando el mensaje de Errejón era Mema la pistolera que hacía así le apuntaba así ahora tienen ahí una disputa y distintos pseudo varones está Hurtason está peleando está Mónica García pero Mónica García sabe que ella quería irse a la Organización Mundial de la Salud que después de la que se está montando con el tema de Nadia Calviño las concesiones de ayudas etcétera la acabamos de incrustar en el Banco Europeo de Inversiones hombre el cartel de España como impulsor de altos valores en organismos internacionales va mal espera con Teresa Rivera totalmente que está pillada pero hasta aquí porque todas las certificaciones estas de los petróleos todo lo del petróleo la que da la licencia de operadora a Villa Fuel que es la empresa que la de Claudio Rivas y la de Aldama que es la que 180 millones de fraude 180 que sepamos 180 millones que sepamos en IVA y que Hacienda en IVA y que Hacienda curiosamente tardó años en descubrir año y medio y no lo vio quiero decir en IVA porque el montante principal es el del 100% no es del porcentaje del IVA o sea estamos hablando de una operación de más de mil millones exactamente el dinero que le han dado a los Hidalgo 1100 que son casualidades y qué casualidad que Aldama tenía contacto con el hombre que conseguía petróleo de PDVSA sin pagarlo 1200 millones de dólares en deudas a PDVSA Jorge Ramírez Ochoa bueno y anda que tenía con otro de PDVSA que es el que del que era testaferrón unas propiedades que tenía ahí en Claudio Coelho que acaba de vender Villa Delfi pero si es que Delfi Rodríguez que es el Belén de la corrupción están el buey y la mula y luego están los pastorcillos que van a ver a ver si me cae algo llegan los reyes magos oro, incienso y mirra quita incienso quita oro, oro, oro no sé quién dijo ayer lo del clan de los lingotes me parece que fue mellado no, tellado perdón tellado dice aquí el clan de los lingotes bueno pues hoy podemos hablar si quieres haremos una breve pausa y vamos con ese como decir la cueva del tesoro es que la cueva del tesoro no la tenían en Madrid no la tenían en la República Dominicana hace tiempo que dijimos que la corrupción del PSOE de la izquierda en general en España es un triángulo que es Madrid Caracas Santo Domingo Santo Domingo la República Dominicana los risors los superhoteles las casas que se compran se blanquean el dinero etcétera etcétera lo que publica hoy Libertad Digital imagino que además con Miguel Ángel Pérez lo vais a desarrollar este fin de semana es que esto demuestra cuando chuleaba ayer papá Avalos bueno por 77.000 euros aquí papá yo que manejaba no sé cuántos 13.000 millones 1300 millones no, no, no es que donde afanabas era en la República Dominicana aquí tendrás 77.000 euros pero allí tendrás 77 millones ese interés brutal porque se proteja mi información personalísima ¿cuántos ceros tiene tu información personalísima? si os parece vamos a recomendar Núbel Ángel le hacemos una pausa y luego volvemos desde luego el champú el clásico el anticaída el que funciona de verdad fortalece el folículo piloso y además higieniza limpia no solamente fortalece sino que además limpia bueno vámonos a La Baguada como no aquí en Madrid el centro comercial La Baguada probablemente el centro comercial más mítico histórico bonito de Madrid ahí tienen todos los productos de Núbel Ángel en su farmacia de La Baguada pues mira yo creo que Colacel a los que han hecho como Luca Constantini como otros los que estamos todo el día sacando la explicando la verdadera naturaleza del comunismo porque hay quien no bueno el PP está lleno de idiotas que se niegan a reconocer lo que es la izquierda de verdad que esto es una patología que tiene hoy por cierto van a arrodillarse ante Sánchez Proenz y Guardiola las dos presidentas o sea ni siquiera por un mínimo de solidaridad de género después de lo que ha hecho el PSOE siguen yendo a arrodillarse dice decía uno ayer bueno querrán hablar de lo suyo ah pero que crees que Sánchez te llama para hablar de lo tuyo es para salir medio minuto en el telediario pero no más medio minuto pues vamos a enviar a la cambio de eso apuñalan a Ayuso y a su padre que se hace falta vamos a enviar a Luca el Colacel a Luca para que extienda para que siga para que siga que siga que haga un suplemento que profundice eso es eso es que tal muy buenos días hoy os invito a que miremos nuestros tejidos de una forma integrativa tejidos nuestra piel pero también las estructuras que recubren nuestros órganos nuestras arterias y todos todos se envejecen o se oxidan de la misma manera pero también podemos nutrirlos a todos al mismo tiempo con la mejor y más eficaz suplementación la de Mundo Natural y Colacel Antiox lo hace tan potente y efectivo su composición en pérdidos bioactivos de colágeno ácido y alurónico antioxidantes como resveratrol el extracto de granada y la vitamina C que contribuye a la producción endógena de colágeno consulten con su dietista farmacéutico también pueden llamar al teléfono de información pedidos y asesoramiento 91446000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es o descargarse en su móvil la aplicación de Mundo Natural Mundo Natural Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Bueno, estamos encantados con ir al corte ingles a comprar y comprar barato y barato Ahora mismo voy a dar una sorpresa a gente como yo que nos encantan los juguetes ya en Hipercor del 24 al 27 de octubre 40% de regalo en todos los juguetes y digo todos 40 construcciones juegos de mesa muñecas coches figuras de acción todo nos adelantamos a la navidad porque ya está a la vuelta de la esquina que luego llega a esos días si se me ha olvidado lo del niño pero ya que edad tiene anda 35 y entonces ahora yo no sé si quedarán problema pero te cuesta mucho más Bueno, pues con el 40% de regalo ahora lo podemos canjear del 28 de noviembre al 8 de diciembre en compras superiores a 50 euros en Hipercor y puedes consultar las condiciones en hipercor.es Claro, porque estos pueden asaltar a los reyes magos estas navidades como no llevan huríes y esas cosas No lo digas que no vienen Hay que aclarar para algún despistado de Podemos que en esa oferta de juguetes no van incluidos los juguetes eróticos no va a ser que se vayan corriendo allí Tú, tú, calla que la imaginación es libre O sea, aquí hay juguetes eróticos No, no entres en detalles porque desde desde las mil y una noches nada ha cambiado Tú no porque no estás en ese ámbito Ya verás Ya verás Es muy fructífera Bueno, pues hacemos una pausa y nos vamos a la República Dominicana que ahí es donde papá, papá Ábalos no pone denuncias de trampa No, no papá, papá ahí papá es donde apalean los lingotes Qué gente Es la mañana Es radio Bueno, el tiempo es muy fácil de contar Ayer llovía en el Atlántico Anteayer en el Mediterráneo como ayer en el Atlántico pues hoy vuelve al Mediterráneo y las temperaturas ya empiezan a bajar Hay chubascos sueltos pero en general mañana bajarán más y ya la semana que viene vamos a tener una semana en que prácticamente todos los días va a llover poco o mucho según las zonas Las temperaturas ya van bajando 16 de máxima en Madrid 25 la máxima nacional las dos capitales Canarias y Murcia y la mínima 3 grados en León Repsol te ha ofrecido la información del tiempo Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata y más de 50 y más de 120 y más de 200 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata pero cuál es la mejor mejor Si no sabes de quién fiarte pregúntale a Guía Repsol Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete promoción válida hasta el 15 de noviembre Consuelta condiciones en guiarepsol.com Es la mañana Es radio Bueno, ¿cómo está la bolsa Luis Fernando? Pues tenemos que decir que en este momento cotiza con ligeras caídas un 0,22% abajo eso sí 11.813 puntos mantiene el IBEX 35 que bueno pues está manteniéndose gracias a la presentación de resultados de las compañías y te puedo contar que conocemos ya a esta hora los datos de la encuesta población activa de la EPA que elabora el Instituto Nacional de Estadística respecto al tercer trimestre el gobierno está encantado con los resultados su titular es España alcanza máximos de ocupación y población activa al mismo tiempo que sitúa el paro en mínimos desde 2008 se aprovecha el gobierno de la temporada veraniega de los contratos de verano que es lo que mantiene la tendencia alcista lo único que la tasa de paro continúa por encima del 11% 11,2% seguimos siendo pese a estos buenos datos más del doble de la media europea exacto y en el caso de los jóvenes tres o cuatro veces según las zonas aunque presumen de que crece más el empleo privado que el público cosa natural en verano cuando las contrataciones son así lo que sí que seguimos observando es que la tendencia en la contratación pública desde que está Pedro Sánchez es una línea prácticamente vertical bueno pues ¿qué hacéis en tu dinero nunca duerme? en tu dinero nunca duerme esta semana vamos a analizar todo lo que tiene que ver con la gestión pasiva nos visitan los amigos de Finicent Giorgio Semensato y Kevin Comeyer y nos van a hablar precisamente de los resultados que da cuando uno invierte siempre que hagas aportaciones periódicas la diferencia que hay entre hacer una sola aportación y esperar o ir haciendo aportaciones mes a mes año a año han hecho un estudio con una base enorme de clientes que tienen y el extra de rentabilidad que aporta la posibilidad de ir haciendo esas aportaciones sistemáticas es realmente determinante a la hora de encontrar rentabilidad ¿qué prefieren? la inversión sistemática sin ninguna duda mes a mes mes a mes si te deja la inversión claro gracias a Dios gracias a Dios de momento no lo voy a decir muy alto si nos oyen la fiscalidad en los fondos de inversión mientras Yolanda Díaz nos deje sigue siendo buena porque puedes estar invirtiendo en fondos sin tener que tributar hasta el momento en que retires incluso puedes cambiar de fondo sin necesidad de tener que pasar por la ventanilla de Hacienda eso es la ley europea vamos a ver lo que la dejan sobrevivir porque esto tiene una pinta bueno vámonos vámonos a Punta Cana vamos a la República Dominicana porque mira Carlos que estamos desde el principio lo sabíamos pero saberlo no es tener pruebas por eso un Estado de Derecho cuando cuentas algo de alguien tienes que saber no la República Dominicana que era eso seguro pero ¿dónde se reunía esta banda? bueno pues ya empezamos a tener pistas si hay pistas hay indicios de otras urbanizaciones de lujo pero de momento está la del Cocotal y la del Cocotal que está en Punta Cana que efectivamente es un country golf como lo llaman allí todo lujo etcétera y es el sitio en el cual hacían efectivamente el intercambio de dinero que ese intercambio de dinero hay que dejar claro una cosa que no está muy claro que el destino fuera exclusivamente República Dominicana porque hay operaciones cruzadas con Venezuela y con Miami si efectivamente y con México y con México también pero la punta de entrada de la República Dominicana que este es un esquema muy utilizado en los sistemas de blanqueo tú envías el dinero a la República Dominicana y de República Dominicana con cualquier lancha con cualquier envío te lo puedes llevar a toda la colección de paraísos fiscales que están enfrente de Venezuela que es una cosa maravillosa es decir tienes ahí la República Bolivariana ultracomunista y enfrente pero enfrente a tiro de piedra tienes la mayor colección de paraísos fiscales para que puedan esconder el dinero que están robando a todo el mundo ahí había desde el principio una investigación que tenía lanzada la UCO porque se dio cuenta de que efectivamente a través del hermano de Coldo de Joseba García y Zaguirre estaban llevando dinero allí contactaban con una estructura de una empresa venezolana que se lo convertía en lo que llamaban ellos los rulos y lo traían de vuelta yo simplemente quiero decir una cosa el dinero que se ha movido ha sido mucho supuestamente Hacienda no se había enterado de nada es una cosa maravillosa lo digo porque él supuestamente va acompañado de que por esas fechas la agencia tributaria estaba comprobando los beneficios de soluciones de gestión porque llamaban mucho la atención porque estamos hablando ya del año 21 las grandes operaciones COVID son del año 20 es decir en el 21 ya estaban declarando un incremento de beneficios brutales bueno como del 100% lo que digo del 1000% entonces ya estaba Hacienda sobre la pista pero sin embargo estaba Hacienda sobre la pista pero no estaba sobre la pista de que a lo mejor escondían el dinero es una cosa llamativa y de hecho ya había comunicaciones entre ellos y mensajes en los que aludían a tenemos que tener cuidado cuidado con los mensajes y de hecho por cierto hay una intermediación por parte de Aldama que explota con Coldo y le dice ya estoy harto otra vez la agencia tributaria tienes que mediar y Coldo se ofrece y dice no te preocupes esto es cosa mía lo paro yo esto es cosa mía lo digo porque que casualidad en las reuniones famosas para conceder el rescate 16 de julio antes de que hubiera sido solicitado es una cosa maravillosa es el primer rescate profético de la historia de la economía mundial en esas reuniones aparece un tal Bartolomé Lora Bartolomé Lora es el vicepresidente que se empeñó en mantener en el cargo María Jesús Montero sin renombrar sin nombrar el cargo de presidente que había salido y lo deja año y medio siendo el vicepresidente sin nombrar al presidente ¿Vicepresidente de? de la SEPI que era el organismo que tenía que dar el dinero esa persona es cargo directo de confianza de María Jesús Montero pero es que además se empeñó en que no estuviera el presidente para aquel que mandara fuera el vicepresidente que era el de confianza exacto aquí hay una figura que está dando vueltas a toda esta operación de rescate a toda esta operación de filtrado de datos etcétera que se llama María Jesús Montero que por cierto es la misma que luego filtra datos con una alegría que no veamos cuando se trata de intentar acabar con Isabel Díaz Ayuso lo digo para que vayamos haciendo el paralelismo y mascarillas porque era la que tenía que firmar es que la de los cheques la que libra los cheques que acuerdan esta pandilla de delincuentes con cargo público o no es Hacienda que es la que tiene el dinero todos los cheques los firma por ejemplo Teresa Rivera otra que está pillada absolutamente lo del petróleo pero al final si se da dinero que es el caso de Europa y de toda la pandilla la familia económica Hidalgo y otras es Hacienda la que firma el cheque que sacan de nuestro dinero es muy curioso como la trama va ministerio en ministerio hasta conseguir la licencia que le dan a Villafuel o sea primero empezaron por Ábalos Ábalos lo dejó estar ni sabía lo que tal pero mientras tanto empezaron a viene Delsi viene todo eso Claudio Rivas el socio de Aldama se enfada y dice oye que está pasando aquí van a ver a Reyes Maroto Aldama les dice tranquilidad os veréis con Reyes Maroto si con la ministra con Reyes Maroto más con nombres con la ministra os veréis con Reyes Maroto si van a y a alguien de industria le dicen todo muy bien nosotros engrasamos esta esta tramitación pero la que tiene que firmar es Rivera en transición ecológica efectivamente y Rivera como publicamos en lo que diario Rivera es la que le da dice capacidad legal porque Villafuel tiene mucha capacidad legal para eso era la ministra estaba también EREU que en aquel momento no era ministro Jordi el que fue alcalde de Barcelona exacto en aquella época Reyes Maroto era la ministra estrella que acompañaba en los actos de promoción en República Dominicana a Begoña Gómez eran los actos de CEAPI y con eso se justificaban determinados viajes ahí estaba y para darle más credibilidad al negocio de Begoña Gómez aparecía Reyes Maroto o sea lo digo porque es que vamos tocando ministerio a ministerio Reyes Maroto es una bajita platea eso se lo puse yo cuando aparece un día diciendo que fue cuando cuando Pablo Iglesias la campaña de las elecciones de Madrid entonces Pablo Iglesias se lanza a parar el fascismo iba a parar el fascismo Madrid se era la tumba del fascismo fue la tumba del comunismo bueno no de todos los comunistas pero como proyecto ahí es donde se acabó la suya seguro sin duda bueno y entonces montan aquello que a Marrasca le habían aparecido unas balas unas balas que eran del año 36 y si le intentas primero lo encuentras ya arma para que eso pueda disparar y si disparan te vuelan a la cabeza tú mismo o sea que era pura basura nada menos que en la antesala del antedespacho del ministro del interior él hace el gran posopopeya no sé cuántas no sé qué es el mejor momento de Rocío Monasterio cuando intentan que condene esa atrocidad no sé cuántas no sé qué y está con Angelines Barceló y en un debate y entonces dice y no condena Vox esas balas que han aparecido y fue el mejor momento de Rocío dice y es que de este gobierno no me creo nada ni las balas ni nada oh y entonces aparece está con Ferreras estaba Yolanda Díaz que ese día llevaba bucles ese día no había planchado no se había planchado la guedeja y estaba allí y entonces aparece Reyes Maroto en la puerta de las cortes denunciando denunciando que le han mandado una navaja ensangrentada la navaja real era uno de recuerdos del escorial así con Mercromina de un loco que lo mandó con su dirección y tal un loco muy famoso del escorial que tiene tratos con los extraterrestres y que este avisa a los políticos para decir que los marcianos lo van a matar o lo van a santificar o lo que sea bueno pero claro el problema es que una navajita así pues no da mucha sensación de peligro entonces hicieron una doble una doble fotocopia una ampliación a donde daba todo lo que daba así y entonces saca así la la el papel la engañifa parecía lo raro es que era una cabeza que yo era un misil bueno y entonces cuando sale eso Yolanda siempre tan titilitera y tan falsa hace así bomba como si se cayera anegada en bucles porque los bucles se desparraman por la mesa de tres capas de calzoncillos y mantienen esa ese ficticio ataque y entonces le puse navajita plateada porque noches de bohemia y de ilusión y esas cosas en el tercer capítulo de la serie de Moncloa aparece precisamente ese momento porque visitan la sección de correos de Moncloa entonces explican a la audiencia la cantidad de cartas que recibe el presidente del gobierno de niños que le dicen bueno pues como le admiran y lo dan a Moncloa le hacen dibujitos y tal y como la señora que tiene un problema le escribe al presidente y la contestan y la responsable de ese departamento que es una mujer joven que trabaja en ese departamento de Moncloa explica cómo contestan todas las cartas que reciben menos aquellas que insultan al presidente o alguien del gobierno o amenazas y dice como sucedió con la ministra y demás cuando se recibió la navaja dice que por cierto dice luego descubrimos que la persona que le había mandado ya le había mandado al presidente 15 o 16 cartas de amenaza pero o sea si está loco si manda continuamente a veces tres diarias ellos supieron desde el primer momento que ese señor no era un señor pero si estaba allí si es el loco del escorial se me ocurre un mecanismo para que den explicaciones de los que antes eran 39 viajes del Falcon o de los Falcon a República Dominicana que es enviárselo por carta a ver si así contestan por cierto que el otro día cuando fueron a no dar explicaciones se le preguntó por los 39 viajes esto ha sido hace dos meses y contestaron de los 40 viajes y de espera para el carro que ha habido uno más o sea durante todo el tiempo de toda esta historia es decir en el tramo final de las investigaciones ha habido un viaje adicional solamente han dado explicaciones de 6 y sobre el resto la gran explicación ha sido no era un viaje con destino final sino que era una escala y a mí que más me da bueno aparte que si es una escala a las Caimán a Isla Margarita a Miami a México que se va a convertir en la gran sentina de corrupción bueno en México hay una foto perdón a Carlos hay una foto en México de Aldama, Coldo y Ábalos que van a hacer negocios ahí con unos mexicanos del otro lado que son como 4 o 5 mexicanos bueno de los 5 4 están en prisión y el otro está investigado por corrupción de lo que estamos hablando es de que tenemos ya certificación totalmente cerrada y documental por parte de los informes de la UCO de que Aldama hizo negocios con Delsi con Delsi Rodríguez para comprarle 104 lingotes de oro valorados en 70 millones certificación absoluta que hacían negocios de refinanciación allí pagados por bancos venezolanos que había un sistema de envío a República Dominicana con rebote de una empresa venezolana o sea que se dejen ya de historiar lo que queremos saber es exactamente en esos vuelos del Falcon o del no Falcon porque cuando tú rescatas determinada compañía aérea a lo mejor resulta que hay determinadas condiciones de envío o de traer determinadas cosas lo que queremos saber es que iba y que volvía eso es lo que queremos saber pero no solo en Europa porque antes es Plus Ultra Plus Ultra ya era directamente una compañía del régimen del cartel de los soles que estaba quebrada y lo rescatan con 60 millones de euros para empezar porque luego estas cosas hay que actualizar y se dedicaba más al transporte al cargo al transporte de mercancía que al de viajeros por supuesto lo que queremos saber es que entraba y que salía porque estamos hablando de un mecanismo totalmente establecido y totalmente opaco para enviar allí dinero allí se compraba oro es una narcodictadura queremos saber que volvía eso es lo que queremos saber dijo el pollo Carvajal el pollo Carvajal dijo que con valijas diplomáticas se financiaron muchos partidos muchos partidos políticos en distintas partes del mundo 21 maletas no fue una fueron 21 las que fueron a parar a la campaña de Cristina Kirchner fueron 21 el movimiento 5 estrellas más maletas podemos más maletas y una pregunta muy directa tú para pagar con el beneplácito de un narcodictador en Venezuela no necesitas lingotes de oro si compras lingotes de oro es porque lo vas a sacar a un circuito donde tienes que ocultarlo de la posible persecución de la justicia de la UG todo Estados Unidos si no no compras lingotes de oro hay un precedente que es los lingotes de oro que hace Indalecio Prieto con lo robado por ejemplo la colección numismática que era la mejor del mundo que tenía España en el museo arqueológico cuando estalla la guerra civil guerra civil que ellos proponen que ellos se empeñan en conseguir que ellos consiguen y al final pierden pero pensaban que era seguro que ganaban entonces entran en el museo arqueológico estaba la colección de monedas mejor del mundo que tenía España desde las monedas cartaginesas iberas y tal por ejemplo la colección completa de Roma todo en oro etcétera y entonces se cogían las bandejas así y las metían en un saco porque encima eso se grabó se certificó y tal y entonces esto va en lo que roban digamos en Negrín pero luego a Negrín le roba Indalecio Prieto una parte de ese botín que iba en el yate Vita que era Vita era el yate que antes se llamaba Giralda me parece también de Alfonso XIII se lo incautan el yate del rey y lo usan para llevar una parte y esa parte cuando iba a fondear en México para venderlo etcétera la salta Indalecio Prieto con la motorizada y los que mataron a Calvo Sotelo asesinos ladrones todo y entonces le quita el barco pero que pasa que tenía cosas que eran muy muy caras por ejemplo la plata portuguesa del Banco de España tenía el oro de las colecciones de monedas romanas cristianas de reconquista etcétera de oro y entonces claro eso si tú vendes esa moneda saben que eres tú y que eso está robado y te lo pueden pedir etcétera y que hicieron todas esas monedas con un valor difícilmente calculable lo funden en lingotes de oro y lo venden en Dalecio Prieto en Estados Unidos claro se perdió la colección pero él tuvo dinero hasta que se murió vivían como rajas en México sin dar un palo al agua hay que recordar que el avión famoso de Delsi que sale obviamente de Caracas hizo escala en Azores la escala inesperada era en Madrid inesperada para todos menos para Pedro Sánchez que dio el beneplácito y todo su gobierno y todo su gobierno pero el punto final era Turquía que se ha convertido en el lavadero internacional de los lingotes de oro porque allí los funden para quitar todos los rastros bancos centrales y demás es decir la escala final lo denuncian ahora más lo denuncian ahora más en las cortes la canaria la diputada canaria que dice porque claro es que los dos sobre todo es que Caracas y Las Palmas si es que vas allí y es exactamente el mismo español y además tiene una relación enorme hay muchísimos canarios que viven o vivían en Venezuela sobre todo en el área de Caracas que por cierto hay un mecanismo totalmente oficializado que además es un mandato es por directiva de la Unión Europea que cuando viene un vuelo de esos tiene que declarar absolutamente todo todo o sea el pasaje personal y el pasaje no personal de mercancías tiene que decir quienes vienen quienes no vienen en caso de que se incumpla en el momento en el que toma tierra la policía está obligada a menos que haya habido una contraorden y que yo sepa Ábalos no era ministro de interior tiene que haber una contraorden que sería ilegal por cierto para ocultar todos esos datos ayer lo hizo Marlaska ayer Marlaska presumió de su delito como si no existiera no claro que existe dice no yo creo que no hubo maletas claro también dice que no aterrizó pero como que no hubo maletas si un señor que trabajaba en Aena lo dijo ante notario contó que eran más de 40 en dos carros y que se perdió en la noche sin pasar por la aduana pero si lo han confirmado algunos que estuvieron allí dice yo avisé a Ábalos que no podía aterrizar pero como que avisaste a Ábalos fue Ábalos porque su amigo Plasencia estaba en el avión y tenían que tratarlo de Fitur al día siguiente en 48 horas donde está toda la trama según la UCO lo de Fitur lo guionizaron dijeron cuando voy a España le dice a Del Sealdama ¿qué digo? que vienes a Fitur di que vienes a Fitur claro es que es un día y medio después es Fitur el interrogatorio de Santa María fue atroz la verdad es que era muy complicado seguirlo porque era desagradable es más efectivo ser a lo mejor más austero en tu representación ya lo hizo fatal otra vez que salió estuvo bien la senadora de UPN de Unión de Pueblo Navarro que la verdad es que muy discretita pero eso hace más daño que no una falda pero a mí lo que me llamó la atención es sobre todo cuando le preguntan por los teléfonos móviles distribuidos desde la Guardia Civil ¿no? a los niños Rubén Villalba el comandante de la Guardia Civil pero ¿cómo que no tiene? y ahí la UPN dice ¿qué? que no sabía por cierto lo que pasaba en su departamento el primer contacto de Aldama con Rubén Villalba sucede cuatro días después cuatro días después el primero que tienen certificado y lo tenían seguido lo tenían monitorizado por lo tanto es el primero que existió a los cuatro días de la cena de San Petersburgo donde se reúnen Aldama Hidalgo Zurapol y Casvili obviamente y Begoña Gómez a los cuatro días sucede el primer contacto entre el comandante que claramente es la persona que le ponen para que le vaya diciendo por dónde va la investigación a Aldama a los cuatro días bueno y Rubén Villalba el comandante es el que cuenta que Coldo dijo que a él un ex director de la Guardia Civil Marcos Leonardo Marcos Leonardo Marcos fue el que dio el chivatazo fue el que dio el chivatazo a la investigación es decir Marlaska o sea lo que se desprendería del informe de la UCO es que Interior habría dado blindaje policial a la TAM totalmente blindaje policial es que está metido el número tres el que va el Rafael Pérez el número dos el que va a declarar hoy un comandante de la Guardia Civil el número el que era bueno el propio Marcos el José Antonio Rodríguez que estaba que estaba ahí que era su número tres todos es decir no estamos hablando de carguitos que andaban por ahí bueno eso si no huye porque ayer huyó uno oye y un pequeño detalle según Sánchez en su última declaración hace ocho meses que tuvieron conocimiento de esto Dios bendito que trola y en ese momento se actuó vamos a ver Leonardo Marcos hace mes y medio que lo sacan y según dice él el ex director de la Guardia Civil por motivos personales hace mes y medio y lo han premiado en la Embajada de Washington a ver señor Sánchez usted tuvo conocimiento y depuró todo hace ocho meses pero hace mes y medio que ha premiado en la Embajada de Washington para esconder a Leonardo Marcos que está señalado por Coldo por ser el chivato principal de todos los chivatazos que se les iban dando para que lo dieran la justicia Arlaska dijo ayer que bueno que él es un funcionario de un alto funcionario del Estado y que son las plazas reservadas a esos funcionarios reservadas por los políticos reservadas por él con el funcionariado pero ayer es una pena porque ni aprende es que lo del PP y Santa María le responde perdón le dice pues qué suerte porque fíjese yo también soy registrador de no sé qué y mire dónde he acabado no de verdad pero y usted no se siente orgulloso de representar a los ciudadanos claro en fin es que se lo puso pero es que es que no puede ser otra vez el joven Arenas administrando a la vieja guardia que eran dinosaurios cuando dominaban la tierra o sea es el grupo de Valencia de Pons y de Andalucía de Arenas que están todos descatalogados hace décadas que ya eran mayores en tiempos de Mariano cuando Mariano era joven estos ya eran muy mayores pero que son los inútiles estos piensan que puede decir uh y sale en la tele ha visto que le dije eso es común un poco de ladrón son zafios ignorantes no saben hacer nada no trabajan se van con titulares de periódico es que esa es la historia yo lo que he hecho de menos que cada vez que te están dando una contestación no le saques la cronología no le saques como han sido premiados los distintos cargos como se les ha escondido vamos que se sepan el caso que se lleven las preguntas que preparó Tellado en el congreso donde le decía pregunte por Rubén Villalba pregunte por no sé qué pregunte por tal si lo tenía si tenía el guión lo tenía pero el senado está en guerra con el congreso pero no el congreso con el senado que es lo de sánchez no no es que el senado cámara frigorífica de los chanquetes está en guerra con Tellado porque es Tellado es Cayetana es Ter Muñoz y claro eso no puede ser como vamos a ser tampoco empáticos como no vamos a ser institucionales y dice no no si ya robabais pero vosotros robais una y os pillaban estos roban 21 y bueno unos inútiles yo cuando he oído otra vez claro me he acordado de cuando pegaba Berridos la última vez que apareció vamos a ver que esto es una comisión parlamentaria esto no es un mitin no es un mitin en Picacent pues parecía un mitin en Picacent hay una pregunta que a Marlaska se le tendría que estar haciendo todos los días que es obvia porque la Guardia Civil es verdad que tiene un estatus militar que le permite de una manera u otra conseguir un mayor grado de independencia pero es que hay una pregunta de Aldama que se la realiza al famoso comandante Villalba y le dice oye que pasa con lo mío de la UDEF me vais a parar la investigación mía de la UDEF no hemos tenido conocimiento de esa investigación de la UDEF existía no existía porque si existía alguien se ha encargado no solamente de pararla sino de taparla y eso solamente lo puede hacer el ministro del interior o sea que se lo pregunten ya Marlaska por cierto el conductor Rubén de Aldama se apellida de Aldama porque es el hermano el conductor de Ávalos el chofer de Ávalos es Rubén de Aldama el hermano de Víctor de Aldama que estaba permanentemente acompañando a Ávalos que fue el del famoso mensaje en el que le dice lo tienes a huevo para hacer negocios o sea no se le preguntan ese tipo de cosas a Marlaska o sea yo lo único que pido es que se conozcan el caso que se lo estudien Marlaska ayer reconoció que no se habían leído los informes no, yo me refiero a los buenos bueno ya pero que te quiere decir que el ministro del interior no se le dio dijo que no había leído los informes de su guardia civil mira así hay que estoy con una persona un consejero de Vox que en el 21 se estaba investigando este tema consigue el teléfono de Aldama por diversas razones se entera de lo de Delcy y tal y llama Aldama y le dice usted ha estado acá en esa época nadie sabía quién era Aldama pero aparece el nombre Aldama usted ha estado honesto Aldama muy chulo prepotente le corta 48 horas después le entran en el despacho a él a él solo le entran en el despacho rompe la puerta y le roban ordenador iPad y teléfono móvil 48 horas después llamó Aldama a algún a la guardia civil o a lo que sea algún contacto que tuviera por ahí y tal para que acabaran con eso publicamos en Libertad Digital hace cuatro días que ejercía labores de contravigilancia es decir de seguridad de guardaespaldas la guardia civil un sector de la guardia civil los patas negras de Roldán hay guardias civiles corruptos que los echan todos los años y otros que los conservan si el gobierno es corrupto y este gobierno no es la potencia de la corrupción que hacían contravigilancia es decir la policía custodiaba los camellos para que no los quitaran la esquina y pudieran ir con las papelinas a los institutos o sea este nivel hemos vuelto a la época de Roldán con los pata negra yo tenía una casa en San Martín de Valdiglesias y estaba encima con Antonio Herrero pues imagínate por las mañanas como estábamos si esto es fuerte ni te cuento lo que era la cope con Antonio y era con Roldán que estaba a punto de caer y al final cayó bueno el tío con un par se había hecho lo que llamaban pata negra pues una pandilla de guardias civiles delincuentes entran en la casa que yo iba los fines de semana y entonces rompen el cristal desde dentro para que viera que podían entrar perfectamente estuviera yo allí o no dormido o no con mi familia o no fuimos a poner una denuncia a Villalba me parece que no sé dónde un poco más y nos detienen es decir el nivel de corrupción que puede alcanzar un grupo no hace falta que sea muy grande con 20 tíos de la Guardia Civil tienen casi 100.000 con 20 tíos tú eres el jefe de Lampa de Chicago y eso es eso es hoy ya la policía la tiene copada Marlaska como demostró en la declaración de Begoña 2.000 policías allí en la Plaza de Castilla para que se viera quién manda en España pero esto de la Guardia Civil es peor porque esto ya es directamente una actividad delictiva de gente de uniforme una pregunta a la que debería responder Marlaska cómo puede ser que una persona porque al final el mando único sobre policía y Guardia Civil lo tiene él cómo puede ser que una persona que ha llegado a ser calificado de colaborador de confidente de la Guardia Civil y que utilizaba las instalaciones para llevar los coches mientras unos guardias civiles le investigaban los dispositivos los coches él llevaba los coches a instalaciones de la Guardia Civil yo he entrado en esas instalaciones ahí no entra nadie sin ser certificado en su identidad 556 veces no puedes pasar de ninguna manera tienes cámaras por todas partes la entrada queda grabada es imposible iba a que le arreglaran el coche bueno entraba para que le detectasen las famosas chicharras los sistemas de seguimiento cómo ha podido pasar una persona de tener ese grado de protección a que de pronto deje un coche en la calle y de madrugada le aparezcan tres balazos en la ventana y hasta este momento para los amigos de la navajita plateada y de las balas hasta este momento no sabemos nada de la investigación de por qué hace dos semanas le han aparecido tres balazos que por cierto el coche que era un Audi A8 tenía los cristales blindados también es llamativo no es para el cristal además que eso no te eso no te mata pero queda el aviso de la amenaza oye y además no fue abajo no fue a la carrocería fue al cristal fue en la ventana fue en la ventanilla el coche bueno vamos a ver por dónde van hoy los siguientes Sergio pues yo creo que si apostáis está claro el personaje por el que van los oyentes casi desvió un poco el foco de lo que estaba hablando ahora mismo pero es que los oyentes tenían muchas ganas de pronunciarse sobre lo de Errejón más allá del caso en sí también y de la persona es todo lo que lo rodea o lo ha rodeado durante todo este tiempo los que lo han tapado y la forma de actuar que han tenido siempre gente pues como el propio Errejón como Iglesias o como Yolanda Díaz con respecto a estos comportamientos así que si queréis como siempre hacemos una pausa y los escuchamos a la vuelta es la mañana bueno pues vamos con los oyentes es que claro Errejón ha estado 10 años como Podemita antes ha estado unos cuantos más trincando de Venezuela en CEPS que es el origen de Podemos y ahí estaban todos los mismos pero claro es que ha sido candidato y a candidato y en la asamblea de Madrid oye oye que días nos esperan más buenos que semana que viene porque imagino que para entonces ya nos dicen que la actriz esta si ha ido no ya ha ido ya ha ido a denunciarlo me parece muy bien pero lo que no sé es cuánto tiempo llevaba fallarás conociendo esto porque si yo he leído que hace un año con nombres y apellidos ya una señora lo denunció que hacían las sororas Podemitas entonces estaban en el seno del padre mi hermana yo si te creo cuando pase un año eso es y siempre que nos convenga si no mentirosa a ver bueno vamos con los oyentes que hablan pues un poco de hipocresía como uno algunos tiran también de ironía otros dicen que se lo pueden esperar no porque tuvieran información ni mucho menos como ha dicho gente cercana a él que eso sí que es grave sino más bien porque para muchos Cerrejón responde un poco pues a un fenotipo muy común en este tipo de gente en la próxima manifestación en la próxima manifestación del 8M irá Mónica García Cerrejón Cerrejón Yolanda Rita Maestre Montero Belarra todas representación de la mujer o en relación de qué van a ir pobre hombre lo mal que lo tiene que estar pasando por favor ha decidido claro ante ese acoso que deja la política y seguro que se va a Venezuela donde se comen tres comidas diarias Yo no estoy nada extrañada con lo de Errejón para ser este tipo de progre podemita además Madrid hay que ser muy psicópata y muy narcisista y al final todos estos que van como con la postura de postureo total luego son los peores Azotar la estaque sangre del señor Pablo Iglesias con la Dina Busselham y lo de Pablo Iglesias y lo de Errejón era un secreto a voces y si no que le pregunten al señor fiscal general del estado que lo tiene todo grabado y lo utiliza con quien quiere o cuando quiere o si quiere no lo utiliza Llegan a la conclusión de que no conocen su pandilla a nadie de su pandilla no se conocen entre ellos Pero vamos a ver señor Errejón que le ha pasado cuando daba a usted tantísimos consejos y recomendaciones cuando decía que en España no había violencia doméstica que era todo violencia machista efectivamente usted ¿eh? Consejos vende y para mí no tengo como todo lo de su partido la señorita Pepis Begoña Pedro Sánchez de Airo Europa Coldo el Tito Berni Ábalos y iban a ser los más feministas del mundo y se van soltando violadores y teniendo en sus partidos Tito Berni y ahora Errejón también acusado de acoso sexual Anda ya si la culpa no la tendrá el patriarcado Errejón la tendrá Franco no te fastidia la culpa la tienes tú porque es un salido con perdón Me gustaría decirle a la señora Yolanda Díaz que ya lleva dos a ver a quién cubrió el tercero el pederata y el machista veremos a ver dónde está el tercero que esto no es nuevo Yolanda Díaz ya aparte del caso de Ramón Santelices ya dejó claro en una entrevista que ya había sido testigo de comportamientos machistas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el consejo de ministros y me suscita la pregunta de qué miedo inculcan a sus víctimas esta gente que no son capaces ni de denunciar nunca Mi padre que en gloria te decía hacer lo que yo digo no lo que yo hago Y también cuando seas padre comerás dos huevos No comerás huevos no comerás dos porque cada uno en la familia tenía uno excepto el pater familia que era el que trabajaba que comía dos Pablo Iglesias aupó a Tania Sánchez Melero y luego la escondió detrás de una columna cuando dejó de salir con ella La tapó Irene Montero En una foto extraordinaria os acordáis Pablo la tengo en uno de mis libros que aparece mirándolo él y a Irene la que ha ocupado el sitio mirándolo con un odio Pablo Iglesias cuando empieza a salir o ya directamente se casa con Irene Montero la UPA ministra Pablo Iglesias a Dina Busselhan la pone en un cargo en el periódico este el panfleto esa cosa que sacaron la última hora no sé cómo se llamaba que no lo confundan con el de Valer que no tiene nada que ver y Pablo Iglesias ha aupado a Yolanda Díaz pero que me están contando pues si es la radiografía más machista la silica patriarcado por amor de Dios que se nos olvida acuérdate que es Pablo Iglesias es el que retiene la tarjeta el que la retiene para proteger seis meses y dice que es para protegerla para protegerla me quedo el móvil para protegerla te distorsen la tarjeta la cual seguramente tendrías información mía no, claro pero si eso lo ven los de interview en lugar de publicarlo pues es evidente que publicaba interview pues cuanto más toneladas de piel visible mejor y va como serían de explicitar las fotos que van directamente con la memoria a Pablo tú has recordado ese momento de la campaña electoral yo recuerdo me acuerdo perfectamente como si fuese ayer que Silvia Ribeiro vino escandalizada y dice jo que susto me metí ayer suena el teléfono de casa y de repente escucho esto hola soy Íñigo Arrejón esta es mi voz grabada pero preferiría estar hablando contigo personalmente para eso antes tengo que pedirte permiso no va a ser para pedir tu voto en realidad lo que más me preocupa no es si votas o no o a quién votas porque esto no va de colores va de soluciones por eso lo que necesito es escucharte y saber qué te preocupa y cómo crees que el futuro gobierno de la Comunidad de Madrid debería solucionar los principales asuntos de nuestra región por supuesto tenemos un canal abierto por si quieres colaborar contarme o recibir más información es aquí por si quieres apuntar participa.masmadrid.org bueno Silvia se recuperó obviamente la escuchan ustedes todos los días en este programa pero claro además como que se atropella que podría ser verdad cualquiera que está y que dan ganas de empezar y quién te ha dado mi teléfono quién te ha dado mi teléfono que con lo que conocemos ahora da escalofrío es escuchar esto que tarda medio minuto me gustaría escucharte no decirte nada escucharte que tarda medio minuto si quieres voy a tu casa si quieres voy a tu casa si coges el primer medio minuto es que tarda medio minuto en decir que es para el tema del gobierno de la Comunidad de Madrid si coges el primer medio minuto y dices no por amor de Dios sal de mí Belzebú tiene falta decir has visto mis fotos en Squire y los detalles bueno vamos a ver vamos a ver vamos al corte inglés recordemos que es una gran librería y el de Luca Constantini estará a la venta vale la pena ver toda la historia de la pederastia protegida por esta sujeta así planchada así así que es es que es pero que desvergüenza tienen pues tienen eso y más ves Venezuela eso es lo que quieren para nosotros y Sánchez también pero vamos al corte inglés vamos a los 8 días de oro del corte inglés solo hasta el 3 de noviembre más de 600 marcas con hasta el 30% de descuento todo lo que necesitas para vivir el otoño con más estilo que nunca marcas para mujer como Souser Cotton Woman Tintoretto Cuchel Carol Roberto Benino Green Coast Chantel Gabardinas vestidos estampados faldas vaqueras chaquetas de encería todo lo que necesiten y también es el mejor momento para ponerse en forma antes de las tentaciones navideñas equipamiento de las mejores marcas en deporte Nike Adidas Under Armour Asics o Puma calzado Boomerang todo esto y mucho más moda hombre infantil accesorios belleza hogar en todos los departamentos hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas hasta el 3 de noviembre 8 días de oro en el corte inglés en la tienda en la web y en la aplicación muy bien pues vamos a hacer una breve pausa ahora nos van a contar que es lo último que ha pasado que algo pasará porque vaya días que llevamos como dice una que conozco bien mira España será lo que sea pero aburrirte nunca no puedes no puedes aburrirte vas a Suiza y a los 3 días y que hago en cambio en España tienes que salir huyendo persiguiendo siendo perseguido esto es muy entretenido a ver es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno vamos a ver no te puedo llamar camarada porque se malinterpretaría pero Daniel Muñoz que es lo último porque no dejan de producirse esto empieza a ir a una enorme velocidad como todos los juicios políticos aunque andan políticos de por medio está cogiendo una velocidad de crucero impensable efectivamente hay novedades sobre esas conductas sexuales de Íñigo Rejón ya es portavoz parlamentario de Sumar ya hay una denuncia interpuesta en comisaría que se presentó anoche por parte de de Elisa Muliá la policía hay que decir que ya investiga los hechos que se remontan en este caso a 2021 hace tres años y aprecian las pruebas tres delitos de violencia sexual algunos medios de comunicación de hecho ya están publicando detalles de esa denuncia interpuesta ya digo anoche ya prácticamente de madrugada así que veremos cómo se desarrollan los acontecimientos tres delitos tres delitos de violencia sexual efectivamente esto obliga a Carlos a juicio sí obliga al banquillo la pena de banquillo como se decía la pena de telediario la pena de banquillo en el telediario eso ya está hubo una comunicación en el año 17 del Consejo del Poder Judicial para todos los organismos que en aplicación del procedimiento biogen etcétera las denuncias en materia de violencia de género tenían que ser tomadas todas como ciertas era una recomendación pero a ver quién es el guapo que desde la carrera judicial le dice al Poder Judicial que no lo va a hacer y se están tomando todas por cierto a partir de ahí ya efectivamente tendrá que venir la aportación de pruebas y demás pero que este señor se va a tener que sentar en el banquillo está casi asegurado probablemente en la celda porque si son tres delitos en la primera denuncia por ahora y aprecia a la policía que sabe cómo van los juicios etcétera no es un abogado no es la policía sin consentimiento es agresión sexual y si es agresión sexual son cinco años y si hay tres y si hay tres figuras cinco por tres hay una declaración textual de ella de la actriz de Elisa que yo creo que es vamos clara me sentí paralizada no consentí lo que pasó bueno pues aquí puedes englobar todo lo que es el tipo delictivo que ellos impulsaron bastante peor que lo de la manada por cierto que orquestaron Bildu los comunistas y luego los idiotas del PP y de Ciudadanos y espérate que no se observe un agravante porque alguna de las denuncias sea con dependencia jerárquica dentro del partido o dependencia de un cargo en cuyo caso se te va arriba o profesional o profesional hacía referencia Carlos a la ley de enjuiciamiento criminal y esta mañana el diputado del Partido Popular Jaime de los Santos precisamente apoyándose en la ley de enjuiciamiento criminal ha abierto otra derivada interesante yo tampoco era conocedor desde hace 15 meses de esta situación pero ayer dos grandes periodistas digamos en el ámbito de la izquierda ideológica y en un programa de televisión pública dijeron lo mismo que hacía 15 meses que se conocía esto por tanto en el caso de las direcciones de Sumar y de Más Madrid lo que hay es una falta de respeto en principio a las mujeres pero también a un artículo de la ley de enjuiciamiento criminal que es el 241 y que nos obliga a todos a denunciar cualquier acción delictiva de la que seamos conocedores para eso está la fiscalía el juzgado de guardia y la policía cualquiera de esos tres la fiscalía debería haber anunciado ya que va a acabar con el socio de su amo porque a todo esto recordad que depende de 5 votos Sánchez todo depende de 5 votos y que ahora está en las manos de Podemos todo el tinglado este lo el culpable evidentemente es Serrejón pero el que está ejecutando la venganza sobre Rejón es Pablo Iglesias Turrión bueno en otro orden de cosas os cuento que ya están reunidos en Moncloa Pedro Sánchez y Marga Proens le va a pedir la presidenta de Baleares más medidas por ejemplo contra la inmigración hoy han rescatado a 36 ilegales en Aguas de Cabrera a las 11 y media será el turno de María Guardiola la presidenta de Extremadura hoy estaba citada Isabel Líaz Ayuso no va a acudir al complejo presidencial porque la noticia está en la asamblea de Madrid donde se perfila hoy el listado de comparecientes de esa comisión de investigación que va a arrancar el 13 de noviembre con la con total probabilidad comparecencia de Begoña Gómez la esposa del presidente del gobierno y allí en la asamblea está Carmen Arraza Carmen ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días jornada clave en la cámara madrileña donde a esta hora arranca la criba de las peticiones de comparecientes presentadas por los grupos parlamentarios 150 nombres que van a ser reducidos a poco más de 70 por la mesa de la asamblea que será quien decida qué comparecientes se ajustan a la cuestión de la comisión que no olvidemos que investiga los tratos de favor hacia Begoña Gómez de la universidad complutense y no hay duda que la esposa de Pedro Sánchez será una de las que tengan que comparecer y en primera sesión como avanzaba el PP que hará valer su mayoría absoluta en la asamblea también se prevé que los populares hagan caer de la lista Isabel Díaz Ayuso o su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez a quienes el PSOE ha pedido que den explicaciones la duda es si Pedro Sánchez será finalmente incluido entre los comparecientes teniendo en cuenta que no tiene obligación de asistir pues vamos a ver esta es la última pero claro cuando te van tus dos compañeras presidentas de comunidad autónoma como tú a rendir pleitesía al tirano corrupto asociado a Errejón asociado a Putin asociado a Caracas asociado a Morodo asociado al Dama asociado a Coldo asociado a Joseba asociado a Delci pero qué más sociedad delictiva a qué sociedad tiene que pertenecer más Sánchez para que los del PP vean que con Sánchez no hay más institución que la penitenciaria la única institución que merece Sánchez es la cárcel de todos esos asuntos que has comentado Federico se va a hablar en tan solo 10 minutos en la comisión Coldo del Senado porque comparece Rafael Pérez que es el número 2 de Marlaska al frente del Ministerio del Interior y él fue quien firmó el contrato con la empresa del Dama para adquirir mascarillas durante la pandemia por valor de 3 millones y medio de euros hay que decir que una hora después a las 11 y media va a comparecer la portavoz del PP en la Cámara Alta Alicia García para informar de nuevas iniciativas parlamentarias veremos si enfocadas a esta trama de corrupción y por último un detalle hoy de OJetiv publica que un ex socio del Dama ratificado ante notario que entregó 90.000 euros en Ferraz el Partido Popular recordarlo se apoyó en el testimonio de esta persona para presentar esa denuncia contra el PSOE por financiación ilegal en la Audiencia Nacional querella que fue tumbada y ahora ve digamos en estas novedades la oportunidad de que se reabra la causa vamos a escuchar a Cuca Gamarra lo que ha hecho el Partido Popular con la corrupción es colaborar con la justicia y poner en conocimiento de la justicia hechos que están ahí y que cuando van pasando los días hay cada vez más testimonios o más pruebas de que deben investigarse judicialmente que esas bolsas de dinero llegaron a Ferraz parece que cada vez se ratifica más y por tanto esa investigación judicial llegará nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer ellos se repusieron la denuncia por financiación ilegal ahí no hay financiación ilegal y además lo que ha dicho es ir a un notario no ha ido a un juzgado siguen sin entender absolutamente nada sobreactúan sobreactúan como metimos la pata con lo de la ETA vamos a sacar a Marimar para que exactar pero vamos a ver que vuelven a meter la pata yo he visto esta mañana esa cuestión y a mí pues ante notario el de denunció el de AENA y lo echaron de AENA pero por ahí no van no se enteran de nada leen los titulares es verdad que el titular desde que estaba ya era muy llamativo ahora confirmado y ahora que ahora nada estamos en las mismas ¿cómo que financiación ilegal del PSOE? ¿y si era un dinero para avalos? que es lo natural en este caso pero ¿quién te dice que es el PSOE como sujeto jurídico? hay un trámite que es muy sencillo en la comisión de investigación por el tema de la Complutense en la asamblea de Madrid ha sido citada Begoña Gómez que va a tener que ir y se va a escapar Pedro Sánchez argumentando que él tiene una especie de aforamiento y solamente tiene que comparecer en comisiones de investigación Congreso y Senado bien ¿quién tiene la comisión de investigación en el Senado? el PP Nacional cítale allí que no se escape por amor de Dios pero si estaba las reuniones para crear la cátedra que son dos una es con el rector Goyache en Moncloa y la otra con Carlos Barrabés que es el que monta la cátedra y el máster en Moncloa y con presencia directa al menos en dos ocasiones de Pedro Sánchez ve por ahí aparece de número uno en las negociaciones del rescate cuando ni siquiera estaba solicitado ve por ahí aparece autorizando la visita a Edelsi ve por ahí eso tampoco de verdad que no le citen porque si se les va a escapar vivo como se les acapo Marlaska si todo va a salir para hacer este tipo de números pero si el problema no hay acorralarlo pero si el gesto pero si no lo hace si no se los estudia pero como vas a citar a la institución Sánchez si está ahora de rodillas Marga Provence y luego se va a arrodillar María Guardiola ante un sujeto que es la vive imagen del delito que además se está calumniando vejando insultando al activo más importante que tiene el Partido Popular que evidentemente es la Comunidad de Madrid y por tanto su presidenta que gentuza que gentuza era esto de derogar el sanchismo esto de derogar esto como se descuiden lo comparten porque muchos lo que quieren muchos chanquetes lo que quieren es compartir el poder además tienes ahora una oportunidad perfecta para reengancharte este tema en la Comisión de Investigación del Senado porque tienes el informe del AUCO nuevo de los 233 folios donde aparecen menciones directas a Sánchez y tienes el escudo que se acaba de inventar este señor Pedro Sánchez para no ir a la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid tienes dos disculpas perfectas para que no se me escape y por la información nueva que lo liga al rescate a Delsi y evidentemente porque ya estaba a la cátedra te citamos en la Comisión de Investigación del Senado lo tienes literalmente ahí para rematar y gol es que es obligado hacerlo si no luego no digas que estás contra la corrupción estás tapando la del importante esto es todo por ahora por ahora dentro de una hora vete a saber que no habrá la crónica rosa está también vertiginosa pero en plan bien bueno los premios princesa de Asturias todas las miradas puestas además de en el día de ayer que Leonor lo hablábamos antes brilló y toda la familia es una reina es una reina y además tiene esa tranquila majestad los que están reyes sabe que será reina si es que los republicanos no nos matan a todos pero no será pero la tranquilidad con que va la sonrisa lo relajada que es porque su padre es muy ordenado muy tal y cual campechano era campechano tal un día en Sevilla se va al público hace así y cuando vuelve me va el Rolex o sea eso es campechano bueno encantado lo mismo era era un reloj como los que regalaba Bono que eran de 10 euros y llevaba una una saca por los pueblos de la mancha con su reloj que era muy aparatoso pero esto es como medio de plástico eran Caracas Watches sí y entonces llegaba y decía a lo mejor estará el tío Ambrosio que era el alcalde de lo que fuera Villanueva de las 14.000 de Acequias y entonces dice me está usted mirando el reloj ¿verdad? antes de que dijera nada el anciano alcalde pues tenga hombre tenga tenga para que se acuerde usted de mí alguna vez reza o lo que sea muchas gracias y llegaba al pueblo siguiente se me ha puesto otra vez el Rolex y entonces ¿qué pasa? que le gusta mi reloj mire venga en un día podía dar 12 relojes algo parecido hacía recordarás Matas Matas iba con una Polaroid con una persona que iba con una Polaroid y se acercaba se hacía una foto sin que tú le pidieras hacerse una foto y te la dedicaba y te la daba yo el día que me pasó digo fuimos a hacer el programa en Baleares a Mallorca no me lo podía no pero tú imagínate que el tío de no sé de Villatempujo del Toboso va y se fíjate que el reloj me ha dado y hace clank y se te cae el plástico el trolex eran de marca trolex trolex en fin pero hay más cosas por cierto es casi ha hablado porque después de bueno ese encuentro con Valery y es lo que dice pues que todavía no tiene constancia de esa denuncia de Valery y dice que le ha enviado un mensaje María José la tercera en discordia un mensaje como de quedar bien como digo yo para en plan quedamos bien pero no me metas en nada yo alejada de este mundo este tiene más cara que Sánchez que Sánchez y Begoña juntos pero eso tenemos que verlo porque estamos con Valery nadie se atreve a llamarla ¿por qué? ¿qué cartera de clientes tiene Valery para que ninguna televisión la llame? con el frío que hace en Valladolid y luego a cobrar en Torre de la Vega pues si es que es una es muy sacrificada esa profesión claro es de riesgo papá 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 pues actúa de otra manera bueno vamos a la crónica rosa es la mañana es radio